¿Cuánto cuestan los boletos BLACKPINK en México? BLACKPINK INSURAREA Como parte de su gira mundial Born Pink, el sensacional grupo de chicas de la compañía discográfica surcoreana YG Entertainment. BLACKPINK, llevará a cabo su primer concierto en México el 26 de abril de este 2023. En el Foro Sol, con capacidad para 65.000 personas y ubicado dentro de la ciudad deportiva Magdalena Mixuca. Entre las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, Rose, Lisa, Gizó y Jenny, interpretarán ante el Bling mexicano sus emblemáticas canciones. Los temas de su nuevo álbum de estudio y sus respectivos solos. Ayer martes, se llevó a cabo la pre-venta Bling Membership a través de Ticketmaster, los precios iban desde los $850 hasta los $29.500. Como era de esperarse, las entradas liberadas para la pre-venta, se agotaron en un abrir y cerrar de ojos. Llegando a ver 70.000 personas en la fila virtual. Se espera que ocurra lo mismo para la venta general de boletos que se llevará a cabo mañana a las 12 en punto PM, tiempo de la CDMX. Te recomendamos leer. Muchos fans quedaron sorprendidos con la gran cantidad de secciones que fueron creadas dentro del foro Sol. Para el concierto de Blackpink, así como con los elevados precios de las entradas. El boleto de las secciones PID RIG DIP y PID LEFT, boleto VIP, costó $29.500. Punto. ¿Qué es lo que incluía? Los B grande L y NKS que tuvieron la posibilidad de adquirir dicha entrada, tendrán los siguientes beneficios. Ayúdenme a decir amo a Blackpink, pero $30.000. Nos vemos, y a todo esto. Me gustaría saber a qué se dedican quienes compraron los boletos de $30.000. ¿Qué son $30.000 cuando se trata de Blackpink? Comillas $30.000 por un boleto para la Blackpink. ¿Me va a besar Gizhou con su labial dior o qué? Y muchos más, son los comentarios de algunos fans en Twitter. Te recomendamos leer. Ante el éxito registrado en la preventa de boletos, surgió el rumor de que Blackpink tendrá una segunda fecha en el Foro Sol de la Ciudad de México. Hasta el momento, YG Entertainment no lo ha confirmado. Derechos de autor copyright el debate. Todos los derechos reservados. Selecciona la edición.